Vamos a poner dos temas, la de Raimi que nos están pillando y esta Argentina Para saludar a todos los maniáticos, PSK, la organización, la doble K Un saludo para saludar al Flexi, un saludo para el Tuerca, para Chulo, para el Penol, para Luisita Para la hermosa Coquetota, para el Charpeca y la hermosa, para la hermosa Reina Un saludo para ellos en este programa, gracias por acompañarnos Este tema se llama Arre que bonito, suena una cumbia peruana, peruana Son los que le gustan al cariño, al favor de su tierra Para Quique, para Unis de Tres de la Chico Y este tema se llama Mujer Se llama la mujer Dice Oso maldito simple Apaguen las luces para de bailar No quisimos a tomar de llenar No no caes rojero No es para que quique con el sol Cuando fue un gato bueno, cuesta para Como se sirva al espanto Mujer Y amo Que no puedo No no Vivir sin ti El famoso Sergio Maldito Si me dices lo que siento por tu amor ¿Cómo se llama el número? Mujer Mujer Y el Richard de Santa Inés se volvió Seguro que me vuelvo Mujer Mujer Todo por la culpa del cebolla Te amo Te amo Que no puedo No no Vivir sin ti El famoso Sergio Maldito Si me dices lo que siento por tu amor Santa María Santa María de Sacatepec Santa María de Sacatepec Regresa, sonido, caricia, baby Oh Este 29 de diciembre Mujer Quédeme como yo, te quedo a ti Llegaron Quédeme como yo Quédeme como yo, te doy Cajuntos de Mayo Gigantes de Sacatepec ¡Mujer! ¡Mujer! Hice así ¡Oh! ¡Oh! ¡Juro que me vuelvo loco! ¡Mujer, no me tocan! ¡Ehhh! ¡Cuántos más! ¡Que baile las luces! ¡Ángale! Hoy que en Maracas salimos en una isla, llegamos Una familia que conoció Hoy presentamos el mundo nuevo Guayabando con el tiro, a mi paio Para el marino, a mi modo Para el rojo chubis Todo más que el bandero, gran familia De malatrita ¡Sufrero! ¡Siempre callequero! ¡Vamos! ¡Que no puedo no vivir sin ti! ¡San Petrito del Bando! ¡Y me dices lo que siento por tu amor! ¡Vamos! 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 Martínez, la patrona ¿se va? bueno pues ahí está, algo diferente algo de las cumbias argentinas con Amigo Gómez y Triste Pechuga Selmón Rapatito, Calucha Ranitas el Raybon el Gato, con el famoso Coca Guante Gallo, el Pelón y toda la raza loca que hoy nos acompaña Eres la chica que soñé tú seas tierna y angelical llegó la hermosa música sentida desde Chucho el Raybiera de amor hoy la espantaron en el camión pero así se vino mi comadre tierna y angelical eres la flor de mi Martín la espantaron llena de amor perdón, pues es que vive en el Distrito Federal ¿qué tal los iban a asaltar? sonido pachucante que está presente Chuchito, bueno, para el roco familia Pani, el tío Lindi Nacía Martínez, fantasmaso un saludo para ellos Chuchito, la cumbia de los monjes 2019, órale, ahorita ahorita la buscamos un saludo porque que somos como en un sube y sube malditos Connie los chulos, el pato, el narco y el famoso diablos hay nanita vámonos a bailar ese tema que nos dan y el piso